Me acompaña Pablo Regaliza de GESPOR, organizadores junto al Ayuntamiento un año más de la San Silvestre 2023, que se celebrará el 30 de diciembre y tendrá salida, como viene siendo habitual, en la avenida de España. Habrá dos horarios como siempre, la infantil, que es hasta 13 años, que se da a las 5 y media, con un recorrido de un kilómetro, y luego tenemos la popular y la competitiva, que será a las 6 de la tarde. La popular será de 3,5 kilómetros y la competitiva de 7 kilómetros. Luego Pablo nos comentaba un poco más o menos el recorrido y agradecer a Pablo que junto a nosotros, al Ayuntamiento, pues como he dicho, un año más, estemos organizando este evento tan importante y que mueve tanta gente como la San Silvestre. En estas Navidades que hay un montón de actividades, agradecer también a todos los patrocinadores que quieren apoyar este evento y animar a todo el mundo a que participe. Las inscripciones se abrirán esta misma tarde, los primeros 500 tendrán una camiseta de la carrera y animar, como digo, a todo el mundo. Esperemos que es importante para este tipo de eventos que el tiempo nos acompañe y que podamos disfrutar de un final de año haciendo deporte como a mucha gente le gusta. Y bueno, creo que es una San Silvestre que mueve mucha gente, que viene ya no solo gente de Torralavega, sino gente de otros municipios a correrla, así que seguramente sea una fiesta y lo pasaremos bien como cada año. Así sin más, le doy la palabra a Pablo. Por nuestra parte, desde GEDESPOR, agradecer lo primero a Nacho, al Ayuntamiento de Torralavega, para estar un año más con nosotros haciendo este evento. Además, como empresa local, es uno de los eventos también para nosotros más especiales del año, porque es una manera de cerrar el año. Estamos a lo largo de toda la temporada en muchas actividades, pero bueno, nosotros cerrar el año aquí en casa, trabajando con el Ayuntamiento y haciendo una prueba bonita, tan divertida y solidaria, pues es un placer. Bueno, por nuestra parte, comentar que el formato del evento es bastante similar al del año pasado. Las carreras infantiles, que saldrán primero, y luego diferenciamos de nuevo la carrera popular o la marcha para la gente que quiera tranquilamente andar o ir a su ritmo o hacer simplemente menos distancia. de la carrera competitiva, que vamos a hacer un poco, digamos, este año como novedad, pues con una clasificación de todos los participantes y darle un poco más también de competición para esa gente que le gusta ese toque competitivo y que quiere terminar el año apretándose un poco más. Las inscripciones quedarán abiertas ya desde hoy, de manera online en headesport.com y de manera presencial en el Move & Go y el Torre Sport. Como ha dicho Nacho, los primeros 500 tienen camiseta de regalo. La inscripción, como venimos haciendo ya todos estos últimos años, es gratuita. Simplemente, pues, como es solidario el evento, recaudamos alimentos con la inscripción y, nada, pueden hacer de aquí hasta el día de la prueba las inscripciones, el momento en el que quieran, pasándose por allí, dejándose los alimentos y recogiendo las inscripciones. El día del evento también la gente que espera última hora, porque no sabe si va a poder ir o no, pues también podrá hacerlo directamente en la Avenida de España. Y, bueno, pues poca cosa más. Haremos también, como hacemos siempre, una mención especial o tendremos un pequeño detalle con aquellos grupos que vengan más numerosos y más divertidos, que se suelen disfrazar, pues siempre hacemos ahí un pequeño ranking, les damos unos trofeos para también animar un poco a la gente a que se disfrace, que es un día también para eso. Y luego, pues, en cuanto a la participación, pues esperamos que la gente responda, como todos los años, superar las mil inscripciones que venimos teniendo habitualmente. Ya no solo eso, como decía Nacho, de aquí, sino gente de otras localidades que se acerca a cerrar el año corriendo en Torre la Vega. Y esperemos que el tiempo acompañe y que podamos todos disfrutar de la tarde.